Sí, quiero darte gracias a ti primeramente, después quiero darte gracias a tus lectores para que leen y sean interesados en nosotros. Después espero que nos vamos a ver primero en el final de Suiza y por qué no en el final en el VIN y esperamos escuchar de ti más y esperamos que en el futuro vamos a tener la chance de darte más interviews y más informaciones de nosotros. Gracias.